El 21 de agosto se celebra la memoria de San Pío X y tradicionalmente ha sido un día dedicado a la jornada de los catequistas en la arquidiócesis de Cali. Como arzobispo coadjutor quiero renovarles a todos y cada uno de ustedes mis expresiones de gratitud y de estímulo para que sigan realizando su labor catequística como verdaderos discípulos misioneros del Señor. El catequista no solamente transmite conocimientos, el catequista fundamentalmente da razón de su existencia, razón de su fe. Con creatividad, con pertinencia, capaz de responder a los retos que en los tiempos actuales nos están presentando. Felicitaciones catequistas. El Papa ha querido reconocer su servicio como un auténtico ministerio y hoy queremos decirles gracias. Gracias por los trabajos ingentes que ustedes hacen en favor de la niñez, de los adolescentes, de los esposos, de todos aquellos que buscan a Dios y buscan también conocerlo y conocer la iglesia a la cual pertenece. Y una voz de estímulo. Los retos son grandes. Los destinatarios a veces no son fáciles en el acceso a ellos para que capten el mensaje y lo acojan con amor. ¡Ánimo! El Señor está con ustedes. Y lo dijo a los apóstoles del Señor. No se preocupen de lo que van a decir. El Espíritu Santo hablará a través de ustedes. Reciba mi bendición y mi renovada felicitación en el día del catequista. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.